Llega el padre temprano y parquea la camioneta frente a la iglesia y patoneo peladito de esos malos, de esos malparidos con una tapita a la llave de cara al padre ya ¡Ja! 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 No padre, ¿qué hay hijo? Eso que tú hiciste, eso es un pecado eso no te lo perdona Dios ya te hablé, como padre que soy ahora te voy a hablar, como hombre que soy hijo de puta pelado, mal salido usted no coge la tapita esa y le va a agarrar los pelos de tuya a tu maldita madre y una viejita arriba pasando y que ¡Ay! ¡Epa! ¡Le tocaba, vía perreo! ¡Hue puta! ¡Le tocaba!